Gracias a la abundante correspondencia que Howard Philip Lovecraft mantenía con su círculo de amistades, hemos podido conocer un montón de secretos sobre su vida personal. Pero no menos importante es que también nos permitió descubrir cuáles fueron muchas de las fuentes de inspiración de las que bebió para dar rienda suelta a su imaginación. Pues hoy precisamente vamos a visitar 7 ubicaciones reales que sirvieron de inspiración a Howard Philip Lovecraft para crear algunos de los relatos más populares de los mitos de Cthulhu. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de algunas ubicaciones reales de los mitos de Cthulhu. El cementerio de Cobbs Hill, en Boston, Massachusetts. Dios, ¿cómo podía pintar ese hombre? Un estudio llamado Accidente del Metro en el que una bandada de cosas vilas trepaba desde una catacumba desconocida a través de una grieta en el suelo del metro de Boston Street y atacaba a una multitud de personas en la plataforma. Otro mostraba un baile en Cobbs Hill entre la tumba. El modelo de Pickman, de 1927. Aprovechando que ahora está siendo tendencia el relato El modelo de Pickman, puesto que sale en la serie El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, no podíamos dejar pasar la oportunidad de visitar el cementerio de Cobbs Hill. Porque cuando Lovecraft se dio la necesidad de levantar un telón de fondo para la historia que relata en El modelo de Pickman, una de sus obras más icónicas, ni siquiera tuvo el autor que inventarse una ubicación ficticia. Y es que en la historia un hombre llamado Farber visita al artista Richard Upton Pickman y ve que sus aterradoras obras de arte representan escalofriantes escenas de cementerios. La primera curiosidad es que el estudio subterráneo donde Pickman realizaba sus obras de arte está ubicado en el North End de Boston, el mismo sitio donde existe en la realidad el cementerio de Cobbs Hill. Además, este camposanto es mencionado en la propia historia como uno de los lugares más espeluznantes de toda la ciudad de Boston. Y es que no en vano, el cementerio de Cobbs Hill es el segundo cementerio más antiguo de toda la ciudad. Se estableció en el 1659 y se ha ido expandiendo lentamente desde entonces. Sin embargo, en la época de Lovecraft el cementerio había caído totalmente en desuso y muchas de las lápidas más antiguas habrían quedado arruinadas y cubiertas de maleza. Dispuestas en una asimetría antinatural que las convertía en un lugar perfecto para el baile de sus demonios. Que en realidad ya sabemos que no eran demonios, se trataban de Ghouls, también conocido en español como Ghouls. Pues gracias a todo eso el cementerio de Cobbs Hill hoy en día es un lugar visitado muy frecuentemente por los turistas. Puesto que con 272 tumbas con sus correspondientes lápidas inclinadas y enterradas en posturas especialmente extrañas, aún es posible que el viandante experimente ese aura inquietante que probablemente inspiraría a Lovecraft. Mystery Hill en Salem, Nuevo Hampshire. Nadie, ni siquiera aquellos que conocen los hechos relacionados con el reciente horror, pueden decir exactamente cuál es el problema de Doomwich. Aunque antiguas leyendas hablen de rito y conclave impío de los indios, en medio de los cuales llamaban formas de sombras prohibidas desde las grandes colinas redondeadas. Y hacían salvajes oraciones orgiásticas que eran respondidas por fuertes crujidos y estruendos desde el suelo. El horror de Doomwich, de 1929. Ya sabemos que el fantástico relato El horror de Doomwich, cuenta la historia de un pueblo ficticio arruinado y poderosamente influenciado por una antigua e impopular familia llamada los Waterley. Y es que en el relato, Lovecraft describe los antiguos monolitos erguidos fuera de la ciudad sobre una colina, en cuya historia aguardan arcanos secretos de su pasado. Aunque se rumorea que el enclave esotérico fue construido por tribus nativas americanas, las estructuras apuntan a un pasado mucho más remoto y extraño. Pues el lugar en el que se inspiró Lovecraft para crear esta colina es el denominado el Stonehenge de Estados Unidos. Mystery Hill. Ubicado en los bosques de New Hampshire, Mystery Hill no tiene una conexión directa con el Stonehenge europeo, por cierto. El sitio consta de una serie de piedras verticales y estructuras diversas cuyos orígenes se han relacionado con civilizaciones precolombinas. Y lo cierto es que sea cual fuera el propósito de su construcción, las piedras continúan despertando la imaginación de los turistas hasta el mismo día de hoy. Pues se sabe explícitamente por su correspondencia que Lovecraft estaba especialmente interesado en los monolitos. Y visitó particularmente Mystery Hill en 1928, cuando el Horror de Dunwich fue publicado en el 1929. El Purgatorio de San Patricio. Lufthderk, en Irlanda. Extendida sobre un tramo de escalones de piedra tan prodigiosamente desgastado que era poco más que un plano inclinado en el centro, quedaba revelada una espantosa colección de huesos humanos o semi-humanos. Aquellos que ya guardaban como esqueletos mostraban actitudes de pánico y miedo. Y sobre todo, allí estaban las marcas de roedores, mordisqueando. Las ratas en las paredes, de 1924. Si bien muchas de las historias de Lovecraft tienen lugar en su tétrica versión de Nueva Inglaterra, el gran maestro también encontró inspiración en lugares muchísimo más distantes. Porque ya sabéis que a Lovecraft le encantaba viajar, y aunque no abandonara el nuevo continente, sí leía mucho sobre la vieja Europa. Un ejemplo de ello lo encontramos en su relato Las ratas de las paredes, el cual tiene lugar en un antiguo priorato inglés. Porque la historia narra la vivencia de un personaje llamado Delapour, que cuando regresa al hogar ancestral de su familia, descubre una ciudad oculta de una antigüedad incalculable debajo de la finca. Y curiosamente, el nombre Delapour se trata de una especie diacrónico de Delapour, que era un linaje de varones irlandeses. Además, la descripción que hace Lovecraft de la siniestra propiedad de la familia, comparten muchas similitudes con un relato contemporáneo sobre el Purgatorio de San Patricio. Fundado en el siglo XV, se dice que el Purgatorio de San Patricio es el lugar donde San Patricio descubrió una puerta de entrada al infierno. Lugar donde se le mostraron terribles visiones de sus castigos. Los terrenos colindantes a la iglesia, que abarcan toda la isla bordeada por el lago, mantuvieron la adoración a San Patricio y el mantenimiento del sitio durante cientos de años, y continúa siendo un lugar de peregrinación popular hasta el mismo día de hoy. El sitio también incluye características únicas como un laberinto, dormitorios propios de la Edad Media e incluso una pequeña tienda de la época. Si bien Lovecraft no llegó a visitar personalmente este lugar, la representación del relato original de San Patricio, en la que el priorato se derrumba sobre una puerta de pura maldad, se podría identificar perfectamente en las descripciones que hace Howard Philip Lovecraft de esa ciudad inferior infectada de rata que se abría bajo la finca de los Delaport. El estudio Flor de Lis, en Providence, Rhode Island. Parecía ser una especie de monstruo o símbolo que representaba a un monstruo de una forma que sólo una fantasía enfermiza podría concebir. Si digo que mi imaginación un tanto extravagante produjo imágenes simultáneas de un pulpo, un dragón y una caricatura humana, no seré infiel al espíritu de esa cosa. La llamada de Cthulhu, de 1928. Específicamente mencionado en el relato como el hogar de Henry Anthony Wilcox, el artista que esculpía esa suerte de extraño tótem de un dios dormido y que le había sido revelado a través de diferentes experiencias oníricas, lo cierto es que en la vida real el estudio parece ser el lugar perfecto para dar rienda suelta a la extravagante imaginación de Howard Philip Lovecraft. Construido en 1885 por el pintor Sidney Burleigh como un hogar y estudio para la élite del Providence Art Club, el edificio presenta una de las fachadas más eclécticas de toda Nueva Inglaterra. Las imágenes talladas individualmente son representaciones estilizadas de diversas formas de arte. Además de los destacados tributos artísticos, el edificio presenta toques tan extraños como pequeños rostros expresivos entre las tablas y un llamativo esquema de color amarillo. Hay que reconocer que entre la extravagancia artística del exterior y la exclusividad de sus fundadores, es fácil entender cómo el autor reconoció ese sitio como un lugar perfecto para trastornar la locura de aquel hombre que esculpió el horror de arcilla. La Universidad de Bradford en Haverhill, Massachusetts. El curioso registro manuscrito o diario de Wilbur Watley entregado a la Universidad de Miskatonic para su traducción había causado mucha preocupación y desconcierto entre los expertos en lenguaje tanto antiguo como moderno. Su propio alfabeto, a pesar de una semejanza general con el árabe muy sombreado usado en Mesopotamia, es absolutamente desconocido para cualquier autoridad disponible. El error de Dunwich, de 1929. Porque, ¿qué decir de la prestigiosa Universidad de Miskatonic, la más popular de todos los mitos de Cazulu? Pues, ¿a que no sabíais que la inspiración de esta universidad surgió a raíz de un colegio exclusivamente para niñas llamado Bradford College? Establecida en el año 1803 y en funcionamiento hasta el año 2000, la escuela de Bradford era una institución que consistía principalmente en un inmenso edificio de ladrillo con sótanos subterráneos ocultos. Recordemos los experimentos, por ejemplo, del doctor Herbert West. Y también posee un pasado lleno de misterios. Durante la época de Lovecraft, Bradford era una escuela exclusiva para mujeres. Sin embargo, recordemos que la Universidad de Miskatonic, por el contrario, era una facultad sólo para hombres. Si bien es cierto que la Universidad de Miskatonic también recibió inspiración de escuelas como Harvard o Yale, se sabe que Lovecraft construyó en su imaginación esta popular institución durante el tiempo en el que visitaba el campus de la Universidad de Bradford con relativa frecuencia debido a que se había echado a una especie de novieta de la facultad. Y es que ya sabéis que en su historia Lovecraft incluyó dentro de la Universidad de Miskatonic una de las pocas copias existentes que hay de el Necronomicon. Y es muy posiblemente que por eso mismo se haya creado en ese colegio en la actualidad la leyenda urbana de que en el lago Bradford que se encuentra delante de la institución, en sus profundidades se encuentra enterrada esa copia. Pues bien, a día de hoy los viejos edificios de la Universidad de Miskatonic o el Bradford College albergan una universidad de índole cristiana la Casa de la Bruja en Salem, Massachusetts. Ningún lugar en esa ciudad estaba más empapado en una memoria macabra que en la habitación a dos aguas que lo albergaba porque era esta casa y esta habitación las que también habían albergado al viejo Kezia Mason cuya huida de la cárcel de Salem en el último momento nadie pudo explicar. Que ya sabéis que también le han dedicado un capítulo a este relato en el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro. La cuestión que al pasar la mayor parte de su vida en Providence en Rhode Island es muy normal que por simple proximidad Lovecraft se sintiera inspirado por las leyendas de las brujas de Salem. Fijaos que incluso los que ya habéis leído alguna de mis obras yo también le di una vital importancia a Salem tanto en mi primera novela Bajo Nuestros Pies como en la segunda La Codicia del Pejeo. Pues bien la historia del relato nos presenta los descubrimientos sobrenaturales del narrador en el marco de la histeria de las brujas de Salem cuando el joven Walter Gilman se aloja en la casa de una antigua bruja y experimenta una serie de sueños que podrían no ser sueños en realidad. Pues afortunadamente para todos aquellos que quieren repetir las experiencias de Gilman la casa de la bruja existe en la realidad y se le conoce más popularmente como la casa de Jonathan Corwin y fue el hogar de uno de los jueces involucrados en los juicios mortales de las brujas de Salem durante el siglo XVII. La casa en sí es una vivienda cuadrada gris representativa de la arquitectura estadounidense del siglo XVII igualmente que refleja el estilo de vida sin adorno de sus habitantes puritanos. Con su construcción mundana y su historia sangrienta el sitio es una expresión perfecta del estilo paranoico de Lovecraft. De hecho la casa de Jonathan Corwin a día de hoy es de las pocas reliquias que quedan sobre los juicios de Salem y como curiosidad en la actualidad alberga un museo sobre las brujas que se puede visitar por temporada. Las ruinas de Nang Madol en Nang Madol en los estados federados de Micronesia una costa mezcla de lodo cieno y mampostería ciclópea cubierta de malas hierbas que no puede ser otra cosa que la sustancia tangible del terror supremo de la tierra la ciudad cadáver de pesadilla de Rilliers que fue construida en inconmensurables eones atrás por formas repugnantes que se filtraban desde las estrellas más oscuras. La llamada de Cazuno de 1928 En este relato los desafortunados investigadores que siguen las pistas del culto a Cazulu descubren la ubicación de la horrible ciudad de Rilliers un lugar donde la geometría no euclidiana de sus ruinas puede trastornar a cualquiera que la visite y que bajo sus piedras cíclopeas yace eternamente un dios dormido pues si bien Rilliers es una de las creaciones más extravagantes de Howard Philip Lockhart tuvo una inspiración en un lugar real en concreto en las ruinas megalíticas de Nang Madol consistiendo en una serie de estructuras de piedras aparentemente imposibles separadas por una red de canales las ruinas probablemente fueron habitadas por la clase dominante de la dinastía local de Micronesia aunque nadie está seguro en realidad de quién construyó la ruina ni cómo las grandes piedras que componen el sitio no parecen provenir de ninguna cantera de la zona y tampoco existe evidencia de un método de construcción no obstante según la leyenda las estructuras fueron construidas por hechiceros usando magia negra e incluso un dragón ¿un dragón? ¿no guarda Cazulu cierta semejanza con un dragón? a pesar de los múltiples esfuerzos arqueológicos las ruinas de Nang Madol aún siguen guardando misterios hasta el día de hoy y queda aquí constancia que Lovecraft tenía sus propias teorías porque hablando de los misterios de la ciudad de Rilliers y al margen de la posible inspiración que pudo tener Lovecraft existiría en realidad pues os lo explico con claridad en este capítulo que tenemos aquí del mitonauta así que no perdáis más tiempo nos vemos en Rilliers que nos vemos en Rilliers Gracias.